Y Ana Aguilar en Patriotas, en la candela del Grupo Gorrein a la Manga, el campeón nacional Juan Delgado de Cerveceros, en la Talqui de CNG, Agrointeka a la Manga. El campeón nacional Juan Chacón en Espartanos, de Espartanos, en Mamapancha de Jesús Otaola y campeón nacional Kennedy Covis, en la Chata, de Caballeriza Ras, de los Hierros de Caracas. Cuatro coleadores, otro buen turno, abrieron el Toril, las miradas inclinadas hacia la salida del Toro, el rey de la fiesta, ¿por dónde sale? Sigue el Toro en los Toriles, sigue el Toro en los Corrales. Y se vino el Toro, se vino, se vino, se vino, se vino. Espartanos, Espartanos, el campeón nacional Juan Chacón en Mamapancha con el Toro, con el Toro que va buscando rápidamente el tapón de la manga, para el tapón de la manga, el campeón nacional Juan Chacón se le apartó y el Toro, para dos puntos se cayó. Cerveceros, cerveceros. El campeón nacional Juan Delgado, en la Talqui, se lo enrolló, se le apartó al campeón y para dos puntos se le cayó. Los Hierros de Caracas, el campeón nacional Kennedy Coviz, en la chata con el Toro, de las Caballerizas Ranz. Ras. El Toro se levantó, el campeón Kennedy Coviz lo picó, el campeón Kennedy Coviz para los Corrales de la manga se lo enrolló, se le apartó y el Toro, para dos puntos se cayó. Cerveceros, el campeón nacional Juan Delgado, en la Talqui con el Toro de Largo a Largo, Cerveceros con el Toro. Sigue el Toro echado hacia la parte alta de los Corrales principales, sigue el campeón nacional Juan Delgado, de Cerveceros con el Toro, en la Talqui. ¡El Toro se levantó! Porque el campeón nacional Juan Delgado lo picó en la Talqui, lo arrió el Toro, viene como la Ñeme Carrado recién puesta, guaito, se le apartó. Y el Toro para uno se le cayó. Espartano, el campeón nacional Juan Chacón, en Mamapancha. Sigue el campeón nacional Juan Chacón, cuando le restan dos minutos tiempo util y hábil para ser recoleado a este animal. En Mamapancha, de Jesús Otaola con el Toro. Sigue el Toro echado, Toro bellazgo que no quiere levantarse, lo brinca, lo bregan y como que no es con el perro. ¡El Toro se levantó! Con el campeón nacional Juan Chacón lo arrió. Para los Corrales de la Manga se lo llevó Celia, partó y para dos puntos se le cayó. Patriotas, 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 Patriotas. ¡Yan Carlos Aguilar! ¡En la candela del Grupo Gorrín con el Toro! Sigue Yan Carlos Aguilar en la candela del Grupo Gorrín. Cuando le resta uno un minuto tiempo util y hábil para ser recoleado a este animal, sigue el Toro echado hacia la parte alta de los Corrales principales. ¡Los siguen bregando! ¡El Toro bellazgo no se levanta! ¡Sigue el Toro echado! ¡30 segundos detenemos el tiempo! ¡30 segundos detenemos el tiempo! ¡Yan Carlos Aguilar con el Toro! ¡En lealtad! ¡Del Grupo Gorrín con el Toro que busca rápidamente la parte alta de los Corrales principales! Celia, parte del goleador y el Toro para dos puntos se cayó. ¡Cervecero con el Toro! ¡El campeón nacional Juan Delgado! ¡En la talqui con el Toro! ¡De CNG Agrointelta! ¡Sigue el campeón nacional Juan Delgado picando el Toro! ¡Tiempo vencido, goleadores!